La entrevista de esta mañana tiene que ver con un hecho de las últimas horas. La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay publicó una carta abierta denunciando la grave situación en la que se encuentra el Hospital Vilar de Bo en relación a la atención a los usuarios, las condiciones de internación y también las condiciones laborales en las que se trabaja allí. Los psiquiatras afirman que hay un gran número de pacientes que no cuenta con un seguimiento psiquiátrico en los últimos meses, tanto en las salas del propio hospital como en los sanatorios privados donde se terceriza la internación. Desde la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay se denuncia que hace no cuenta con un plan a corto plazo para atender esta situación que definen como grave. Para hablar de este tema recibimos a Artigas Puy, presidente de la Asociación de Psiquiatría del Uruguay. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por el espacio. Bien, gracias por venir. Es dura la carta que han publicado. Explíquenos cuál es la situación del Vilar de Bo hoy. Básicamente es lo que está explicado en la carta, ¿verdad? Ahora, la Sociedad de Psiquiatría junto con el Sindicato Médico hace una visita al Hospital Vilar de Bo, en el correr de la semana anterior, y bueno, y se constata estos hechos que se consideran graves. ¿En qué se evidencia que los pacientes no tienen la atención adecuada? La falta de registro en las historias clínicas. Porque además, digo, a ver, la Sociedad de Psiquiatría está en contacto con el núcleo de base del Hospital Vilar de Bo, por lo cual esto no es una situación que haya que ir para constatarla, por lo menos nosotros. Ya la sabía. La conocíamos, se constata. ¿Y eso se debe a que faltan médicos? ¿A qué se debe? Sí, básicamente, sí. O sea, que la gente está allí, depositada, digamos, no tienen atención. Bueno, yo diría que sí. No sé, hay términos similares, quizás menos dramáticos, pero básicamente es eso. Ingresan a un centro asistencial y no son asistidos en lo inmediato. Es decir, el proceso es el siguiente. Cuando alguien llega al Hospital Vilar de Bo, consulta la emergencia, el médico de emergencia decide su ingreso, y luego no hay quien se haga cargo de la evolución por un periodo. ¿Cuántos psiquiatras trabajan en el Vilar de Bo? Hoy día hay aproximadamente 36 psiquiatras. ¿Y no pueden hacer el trabajo que tienen que hacer? Y bueno, del 2018 a hoy, aproximadamente el mismo número de pacientes, disminuyó en 21 la cantidad psiquiatras. ¿Y cuál es la explicación para que haya 21 médicos menos? ¿Qué? ¿Cuál es la explicación? Las condiciones de trabajo del Hospital Vilar de Bo, de la cual también se habla en el comunicado. O sea, son médicos que renuncian por esta situación. Y no se contratan nuevos. Y bueno, no. No se contratan. Hay algunas cuestiones vinculadas a trámites administrativos. La posibilidad de ampliar horarios de algunos colegas. Hay trámites administrativos que son lentos, cambios administrativos que son lentos. Pero cuando renuncia, la pregunta es por el lado de cuando renuncia un médico, por las razones que sea, usted planteaba por las malas condiciones de trabajo, en fin, no hay una reposición inmediata de esa vacante. No, no, es automática, claro. Que esto pasa, creo que, en toda la administración central, ¿no? Claro, pero es un área muy sensible, ¿no? Estamos hablando de pacientes que necesitan... Es un área muy sensible, pero no tiene mecanismos diferentes. Y bueno, y lo que nosotros planteamos, que tampoco hay una planificación que permita subsanar ese inconveniente, que se entiende lógico que haya algunos mecanismos de control que enlentezcan algunos trámites. Igual me gustaría precisar, porque si hay 36 psiquiatras, es decir, no es que no haya ninguna tensión, digamos, porque será que se hace más lenta, digamos. Me gustaría precisar el tema, porque yo usé la palabra, se deposita la gente. Bueno, esto es que hacen los 36 psiquiatras que hay, digamos. Hay una tensión que se enlentece o no se hace nada, digamos. A ver, hay 300 pacientes en el hospital de Radego. Ok, ok. Digo, para esto que tú mencionas, habría que confrontar el número de psiquiatras, el número de las que cada uno tiene asignado y el peso de las tareas asignadas. Y bueno, y ahí cuando empieza como a ensamblarse esta variable, es que surge la falta de horas disponibles para hacer eso que debería estarse haciendo. O sea, el seguimiento regular de algunos pacientes. ¿Y lo que se hace es que se anota en historias clínicas que queda registrado o no se puede controlar eso? No, no se puede controlar perfectamente. Sí, sí, sí. Y que se constata una tensión deficitaria, digamos. Claro. La duda que me queda cuando usted decía la falta de registro en las historias clínicas quiere decir atenciones que no hubo o atenciones que se hicieron de manera muy precaria y que no quedaron registradas. No, no, atenciones que no hubo. A ver, nosotros de ninguna manera respaldaríamos a un colega si asiste a un paciente y no registra la historia. Claro. ¿Atenciones de qué tipo son cuando hablamos de atenciones? Seguimiento, asistencia médica. Por ejemplo, para que quede claro, ¿hay un paciente que ingresa, necesita tomar determinada medicación para... Sí. ¿Y no se le da? No, la medicación puede estarse le dando porque eso es un resorte de enfermería. Sí, pero tiene que haber un médico... Lo que no se hace es controlar la evolución. Claro. A ver, para un cuadro más sencillo que toco, no digo gripe. Ahora viene el médico el primer día y ¿qué le pasa? Toso, dolor de garganta, fiebre. Viene el médico a los tres días, ¿cómo está? Bueno, no tengo más fiebre. Estoy tosiendo menos, estoy tosiendo más. Se me agregó un dolor acá. ¿Verdad? Se le puede indicar en la emergencia, estoy asumiendo una determinada medicación, pero luego hay que constatar qué efecto tiene esa medicación, si fue el adecuado, si no, y eso es lo que estaría faltando. Tal cual. Básicamente así. Y esa situación, ¿tienen más o menos identificado por cuánto tiempo se prolonga que ese paciente que, como se le termina depositado allí, efectivamente tenga una atención médica más adelante? No, la sociedad de psiquiatría no lo hizo, no corresponde, y para hacerlo además habría que tener acceso a historias clínicas y hacer una auditoría completa. Entonces digo, además el hecho de constatar que esto sucede ya es lo suficientemente grave como para denunciar. Está bien, pero las situaciones que ustedes encontraron en la visita, ¿de cuánto databan, por ejemplo? ¿Personas que estaban allí, un día, una semana sin un control médico? No, 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 ni un día, ni una semana, digo, era más tiempo. Más tiempo que eso. Sí, sí, sí. O sea, personas a las cuales se le dio medicación. ¿Al ingreso? Al ingreso, porque, de nuevo, el mismo ejemplo, estaban descompensadas y después ningún médico constató por más de una semana qué efecto habían tenido. Tal cual. Eso fue, ¿cómo afecta la vida de un paciente el seguir medicado con el estadio inicial de su crisis? Y en términos generales es difícil decirlo, dependerá de cada situación, seguramente no, no en un sentido positivo. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en una situación como esta? Y bueno, gestionar los recursos. Estamos hablando de las horas disponibles, de que hay médicos disponibles. Entonces, digo, gestionar de tal forma la disponibilidad de médicos y el horario disponible como para cubrir la necesidad de la institución. Exacto, le preguntaba por responsabilidad en el sentido de no estar cumpliendo justamente con esa función, ¿no?, de atender a los pacientes como corresponde. Claro, pero, a ver, más que esto no te puedo decir, digo, la responsabilidad del Estado es cuidar, ¿no? Es cuidar a quien ingresa a un centro asistencial. No se está cumpliendo. Con respecto al número de funcionarios, Cipriani, el presidente de ACE, había dicho el 28 de julio en Telemundo que el número de psiquiatras es adecuado y que hay que mejorar la gestión. Entiendo que no comparten esa mirada de parte de Cipriani. No, a ver, repetí esto que me decís porque creo que básicamente... Que el número de psiquiatras es adecuado y que lo que hay que hacer es mejorar la gestión. Bueno, habría que ver si es adecuado, que hay que mejorar la gestión, sin duda. Sí, sí, sí. ¿Cuántos psiquiatras deberían haber? ¿Pero quizás es adecuado el número de los 36? ¿Podrían dar abasto con el trabajo? Eso sí no podría decirlo yo. La verdad que no tengo idea, ¿no? Pero las sociedades psiquiatras no tienen estimado cuántos psiquiatras deberían estar funcionando o trabajando en el hospital. No. ¿Y cuántos es adecuado por pacientes? ¿Cómo? ¿Cada cuántos pacientes? No, que tenemos los parámetros como conocemos la necesidad individual del paciente. En el sentido de que cada día un médico debe estar presente. Pero me parece que como el centro de la discusión pasa un poco por eso, porque o falta gente que hay que contratar, o los que están contratados podrían hacer el trabajo, pero hay un problema en cómo se lo gestiona y en cómo se está trabajando. Yo creo que debe haber un poco de cada cosa. Seguramente falta gente y seguramente la gente no está distribuida. De hecho, digo, luego la situación evolucionó de tal forma que se hizo una reunión en ACE con los niveles de dirección de ACE y de salud mental y en este momento se está haciendo, no sé la hora, pero más o menos digo hoy de mañana, se está haciendo la segunda reunión en el hospital donde lo que se está haciendo es revisar, confrontando estos datos de los que hablamos. El número de técnicos, la carga horaria de cada técnico y las tareas que cada técnico realiza. Hay un artículo en la ley de salud mental que se aprobó hace algunos años, donde algunos artículos han sido reglamentados y otros no, que hace referencia a la intersectorialidad, al abordaje intersectorial, a la interinstitucionalidad que están en torno al usuario, en miras de apuntar una mayor inclusión social de los pacientes. ¿A usted le consta que en el Vilar de Bo haya este abordaje interinstitucional o solo participan los médicos en la intervención? No, no, no. Existe, existe el abordaje interdisciplinario, el abordaje interinstitucional. Ahora, quizás cuando se habla del Vilar de Bo lo que pensamos más en los trastornos mentales severos, por lo cual el rol del psiquiatra pasa a ser quizá un poco más relevante que en otras situaciones o que en otros estadios de la enfermedad o de la rehabilitación. Igualmente este artículo estaba pensado para enfermedades severas, no solo para enfermedades severas. Sí, claro, pero para el proceso que se dan, una enfermedad severa, pasado el momento, más agudo. No hay déficit, digamos, en este tema, dentro del Vilar de Bo. A ver, por lo menos no es lo que a nosotros en este momento nos preocupa. ¿Y cómo se para la sociedad de psiquiatría frente al objetivo de cerrar el hospital monovalente? Que de hecho aquí estoy mirando algunos datos que son del informe anual del mecanismo de prevención de tortura de la Institución Nacional de Derechos Humanos que dice que en el 2019, en el hospital Vilar de Bo ingresaron 286 pacientes, en el 2020, 233 y en el 2021, 317. Bueno, la sociedad de psiquiatría acompañó el proceso de aprobación de la ley, básicamente acuerda con la necesidad de cerrar las instituciones monovalentes. Ahora, creemos que esto es una discusión para pasado mañana, frente a estos hechos que constatamos. Porque una cosa es, ¿tenemos institución o no tenemos? Y otra cosa es, ¿qué pasa en la institución que hoy tenemos y donde hoy hay 300 pacientes? ¿Cuál es la situación de la atención psiquiátrica, según ustedes, en Uruguay, más allá del Vilar de Bo? Bueno, creemos que faltaría como reforzar estos aspectos que mencionaba ella en relación a mejorar el trabajo interinstitucional, mejorar las coordinaciones, perdón, mejorar el trabajo interdisciplinario, mejorar las coordinaciones interinstitucionales, fortalecer el primer nivel de atención, porque nosotros sabemos que el número de médicos psiquiatras que hay en el país es relativamente bueno, de acuerdo a lo que se considera parámetros internacionales de necesidad. Ahora, sabemos que la realidad de la asistencia no está siendo buena. Y uno llega a un mostrador a pedir hora para un psiquiatra y esto se posterga. Y entonces, bueno, esto es lo que consideramos que se lograría mejorar a través del trabajo interinstitucional y a través del refuerzo del primer nivel de atención. Si no faltan psiquiatras, ¿dónde está el cuello de botella? Porque esa sería la primera acción. Bueno, hay un déficit de la atención porque faltan los que la prestan, pero en este caso no sería así. No, claro, el déficit está en la falta de equipos integrados por psiquiatras, sí, pero también conformados por otros técnicos, asistentes sociales, psicólogos, el refuerzo de las metas asistenciales vinculadas a psicoterapia. Es decir, la intervención del psiquiatra muchas veces debería ser el primer paso para la intervención del equipo interdisciplinario. Ese equipo interdisciplinario es el que falla, por lo cual el psiquiatra muchas veces se ve exigido hacer cuestiones que podría no estar haciendo. A su vez esto implica, hay una rigidez en algunos de los mecanismos asistenciales, por lo cual una vez que ve un paciente no se puede citar a la semana y a veces eso es necesario. Entonces digo, bueno, hay una serie de cuestiones más de índole operativo, de organización del trabajo, que con el número de profesionales. Ahora, me pregunto a propósito de lo que le preguntaba a Ana sobre la ley, el eventual cierre de hospitales como el Vilar de Bo. Usted dice, bueno, eso es una discusión para más adelante. Si hay o no algún vínculo entre la situación del Vilar de Bo ahora y ese futuro en el cual debe estar cerrado, porque hace un tiempo conversábamos con Pablo Silva, un funcionario del Vilar de Bo, que trabaja en la comisión interna del hospital Vilar de Bo, y él decía que acá lo que se intenta es que el Vilar de Bo se cierre, pero que se cierre solo, que se caiga. Dice, cuando ves fotos, ves paredes sin revocar, camas viejas, lo que se quiere instaurar en la opinión pública es que el Vilar de Bo es un desastre y tiene que cerrar. Vos cerrás, se pregunta él qué va a pasar con esas 300 camas. Él cuestionaba también la derivación que se daba al sector privado de algunos pacientes. Pero, en definitiva, cómo están conviviendo ese escenario en el cual en algún momento va a cerrar con cuánto, en qué situación lo tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde la sociedad del psiquiatra? Que el Vilar de Bo es un desastre, no lo dije yo. Nosotros lo que decimos es que hemos constatado algunas situaciones que son motivo de alarma. No entienden que se lo esté dejando cada uno, como decía Silva. A ver, no por parte de los psiquiatras, por lo pronto. Ahora, estas 300 personas que en este momento están en el Hospital Vilar de Bo, ¿ustedes ven, lo ven con posibilidades reales de en un tiempo corto poder salir de la internación permanente? Sí, claro. A ver, yo creo que uno de los postulados básicos de nuestra tarea es el optimismo. Entonces, digo, el Hospital Vilar de Bo es un hospital de agudo, por lo cual, a priori, deberíamos pensar que es un lugar transitorio de estadía. Ahora, para que sea realmente transitorio, lo que debe tener es un camino fluido de salida. Hay pacientes que están hace mucho tiempo. Hay pacientes que están hace mucho tiempo. Hay una dificultad grande, por ejemplo, con los pacientes judicializados. Claro. Es un obstáculo. Ahora, a mí me llama la atención que usted diga que la discusión sobre cerrar el Vilar de Bo es una discusión para pasado mañana, cuando está planteada en una ley que se aprobó hace más de seis años. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que nos tomemos en serio este objetivo? No de debilitar al Vilar de Bo, de empezar a fortalecer respuestas alternativas para empezar esta derivación. Bueno, ya pasaron seis años y decimos que la discusión tiene que ser para pasado mañana. Perdón, yo eso lo estoy diciendo hoy y acá y ahora y con este comunicado arriba de la mesa. No lo hubiera dicho la primera semana de junio. Entonces, digo, esto es una afirmación absolutamente circunstancial que tiene que ver con esto. Claro, pero eso no invalida que hace seis años está esto arriba de la mesa. Claro, pero este creo que es otro tema. Creo que es otro tema. Y creo que es una discusión que hay que darle que se viene dando de seis años para acá. De hecho, la sociedad nunca ha dudado en la necesidad de cerrar las instituciones monovalentes. ¿Y qué es lo que tranca tanto este tema que ya está resuelto? A ver, es un tema muy complejo. Creo que uno de los factores del juego es la falta de alternativas de las que hablábamos. Las casas de medio camino. Las casas de medio camino, digo, que en este momento se está avanzando en ese sentido. Claro, pero es un avance, hay que ser un poco autocrítico, para seis años no tenemos un mecanismo de respuesta alternativa que pueda aplicarse. Absolutamente acuerdo. Bueno, entonces, eso hace pensar, corríjame usted si estoy errada, pero si falta voluntad por quienes tienen que implementar este cambio o hay alguna resistencia a querer hacerlo. Yo creo que puede haber falta de voluntades políticas, puede haber cuestiones presupuestales en el medio, y bueno, y son factores que se suman. Seguramente algún factor de ese tipo hay. Ahora, es un análisis más de tipo político, ¿no? ¿Cómo han visto la discusión planteada a partir de la rendición de cuentas y la prioridad que desde el gobierno se dice que se le está dando a la salud mental con esos presupuestos incrementales de 20 millones de dólares para distintos programas? Y bueno, los anuncios son, sin duda, auspiciosos. Es auspicioso además el hecho de que las argumentadas, las adicciones, estén en la primera plana de los medios, ¿verdad? Digo, esto es una cosa que no es habitual y celebramos que así sea. Habrá que ver la distribución de estos recursos. Entramos en un mundo que yo no manejo, evidentemente, ¿no? El tema de los rubros, la subdivisión, el destino. Pero, digo, sin duda que estamos en un momento alentador en ese sentido. Desde la sociedad no han discutido a propósito de, entonces, ¿cómo va a ser esa distribución de los rubros en los distintos? Y la sociedad no tiene incidencia en eso. Digo, sin duda que es uno de los temas que se está discutiendo a la interna, ¿verdad? Pero sabemos que la limitación que tenemos, de acuerdo al lugar que ocupamos. ¿Qué pasa con la psiquiatría en el interior? Me ha pasado ir a algunos lugares donde había problemas concretos. A veces, por ejemplo, alto número de intentos de autoeliminación y consultar en el hospital local. Y los turnos para un psiquiatra demoraban mucho, más que en Montevideo todavía. ¿Eso es algo que se repite en distintos lugares del interior? Sí, sí. Esto pasa con otras especialidades. Hay un tema de distribución de recursos, de las especialidades médicas en particular, muy, muy desigual. Y con diferencias muy importantes en la medida que uno se aleja de Montevideo. ¿Cuáles serían los puntos críticos? ¿Puntos críticos geográficamente hablando? Sí, sí. Bueno, por lo que yo conozco, Artigas es una 33, a pesar de que no está tan alejado. Hace mucho tiempo que no hay cobertura. ¿No hay cobertura? Que no hay psiquiatras radicados. Entonces, la atención se hace desde otras localidades y con una continuidad que no es la que se necesita. Estamos hablando de un país que tiene una tasa muy alta de suicidios, por ejemplo. Y esto que se está diciendo parece bastante grave, ¿no? ¿Faltan psiquiatras en un nivel profesionales o están todos concentrados en Montevideo? ¿O qué es lo que pasa? ¿Qué no se llega? Cuando tú hablabas, pensabas casi esto mismo, ¿no? Tenemos un país con una alta tasa de suicidio y tenemos un país con buenos recursos en lo que a psiquiatras se refiere. Entonces, volvemos a lo que hablábamos. Los recursos no están bien distribuidos, el trabajo no está bien organizado. El suicidio no es un tema exclusivamente de psiquiatras. No, bueno, que no tiene. Pero sí, no, no, sin duda. Si sacan la responsabilidad, ¿verdad? Es muy frustrante esta entrevista porque estamos hablando de problemas que tenemos graves, ¿no? Como país y que el principal insumo que es tener los psiquiatras lo tenemos. Bueno. Entonces, este... Yo creo que es frustrante, sin duda. Ahora, el principal recurso son los psiquiatras. No sé. ¿Cuál sería otro? No sé. Yo no sé si hay algún recurso que sea principal. Creo que los psiquiatras son un recurso importante. Creo que las licenciadas en la enfermería son un recurso importante. Creo que los psicólogos son un recurso importante. Los trabajadores sociales. También. Creo que la organización del trabajo. Psicólogos tenemos también un número muy importante, ¿no? Y asistencias sociales creo que también. Creo que en la enfermería sería que hay un talón de Aquiles, pero... No, sí, bueno, está bien. Pero entonces tenemos un déficit importante en la organización del trabajo. En la inteligencia que le ponemos a cómo solucionamos estos problemas. Sí, 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 sí. Recién hablábamos adelante. Porque siguiendo con esto, o sea, los tenemos, no los podemos llevar a 33, que son los 88 kilómetros, o Artigas, que son 600. No los podemos llevar a las 7 cuadras de acá, Millán y Vilar de Bo. Entonces, si el diagnóstico es que también faltan en el hospital Vilar de Bo, ¿no? O sea, hay claramente un problema de incentivos para determinados trabajos o determinados lugares de trabajo, ¿no? Yo creo que sí, hay determinados lugares de trabajo que son más hostiles que otros. Y eso debería reflejarse quizás en las remuneraciones. Pero no sé si es tanto una cuestión de retribución o una cuestión como de cultura organizacional. Y en el medio, la gente que la está pasando horrible, ¿no? La cantidad de gente que necesita atención a la salud mental y, bueno, y en el peor de los casos termina quitándose la vida. Sí, tal cual. Habría que hacer algo urgente, ¿no? O sea, como una medida. Bueno, el Ministerio ha anunciado recientemente algunas medidas en torno al tema suicidio. Recién hablábamos... ¿Las ves bien? Perdón. Sí, 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 claro. Recién hablábamos de las denuncias de la Sociedad de Psiquiatría en relación al Hospital Vilar de Bo, pero también están las colonias, las colonias Echepar y Santinís Carlos Rossi, que ahora cambiaron el nombre, no recuerdo... Seremos. Seremos, exacto. ¿Tienen alguna postura sobre cuál es la realidad actual de estos asilos? Es verdad que aquí, a diferencia del Vilar de Bo, la población sí se ha ido reduciendo un poco, pero las denuncias a los derechos humanos que vivían los usuarios allí dentro se mantienen. Se mantienen, es cierto. Son centros de una naturaleza distinta en relación a la cronicidad de los pacientes que están en Seremos. Y a la sociedad, esto se engloba en lo que es la posición de cerrar los centros monovalentes. En definitiva, estos también son centros monovalentes. Consideramos que las personas que están allí deberían ser trasladadas a ámbitos comunitarios de asistencia, donde no sería fundamental el aspecto asistencial, sino más bien los aspectos sociales. Entonces, bueno... ¿Pero han realizado en el último tiempo alguna visita para constatar...? Estamos en contacto permanentemente a través de los colegas que trabajan en la... Sabemos la situación. Artigas Puy, presidente de la Sociedad de Psiquiatría, muchas gracias por haber venido. Vuelvo a agradecer a ustedes por el espacio. Por favor, muchas gracias. Muy amable. Ahora...